¿Qué es la operación de trenes argentinos? ¿Dónde van a estar dispuestos las paradas, las frecuencias, las distancias y lo que son los tiempos a tomar para este recorrido que en principio sería, como ya lo habíamos anunciado, de casi 10 kilómetros que uniría Estación Carolla con Sinsacate? Las negociaciones están muy avanzadas, estamos dependiendo hoy, por eso decía ya de la firma del convenio, y para nosotros ya es un gran logro haber llegado a este paso. Cuando en casi ningún lugar del país se logra volver a instalar lo que es la posibilidad del transporte de pasajeros a través del tren, nosotros ya hemos dado un gran avance. Y eso es lo positivo y esperemos ya que en los próximos días tengamos novedades, no solamente de la firma del convenio, sino que ya la unidad esté instalada en nuestra zona para comenzar con estos trabajos que son necesarios a lo que es el desarrollo general de lo que es el proyecto para articular el transporte pasajero en nuestra zona. Una vez que este esté listo, es como que viene una máquina y hacen pruebas en la práctica, digamos, en el campo. Exactamente, tomando, como te decía yo, todas estas cuestiones que tienen que ver con la operatividad de lo que es el tren. Y obviamente que con esto nosotros pensamos en un plan mucho más integral que tenga que ver con el transporte público de la ciudad, pero también de la región. Articulando, tanto con el transporte público actual, como con el ferrourbano, junto con la ciclovía que podamos armar, diría y me atrevo a asegurar, la única ciudad del país de esta característica que pueda llegar a tener un transporte integrado, un transporte público realmente integrado donde incluya todas estas patas que recién comentaba. ¿Esto del ferrourbano podría ser este año? Sí, sí, la idea es que sea ahora y es un poco el compromiso de las autoridades de trenes argentinos.